Este viernes 13 de abril a partir de las 9 de la mañana será la apertura de la oficina de promoción turística en el Parque de San Isidro de El General. Para este día se espera llevar a cabo una serie de actividades como exposiciones por parte de empresarios de la zona y presentaciones artísticas. Estamos organizando, invitando a varios expositores o proyectos turísticos que van a exponer sus diferentes atractivos, los del cantón, también degustaciones y actividades artísticas que vamos a tener ese día. Lo importante es ya dar por oficial la apertura de la oficina de información turística de la municipalidad de Pérez de León en conjunto con la Cámara de Comercio. De esta manera se quiere mostrar una parte de todos los atractivos que existen. Aprovechando la inauguración que ellos vengan a exponer todos sus productos y aprovechando de eso, que el pueblo general de ellos pueda conocer más de lleno lo que son los diferentes atractivos del cantón de Pérez de León y lo que realmente tenemos acá. Esta oficina ya está abierta. La apertura va a ser ese día el 13, pero hace más de como un mes estamos acá ya funcionando un poquito, haciendo trabajos de coordinación y de capacitaciones en comunidades. La construcción estuvo a cargo de la municipalidad que invirtió unos 15 millones de colones y la Cámara de Comercio de la Región Brunca aportó unos 5 millones de colones en el mobiliario. Quienes deseen encontrar información sobre los atractivos turísticos del cantón pueden acercarse a esta oficina. Gracias.